¡Ya estáis aquí! Un ratito de paseo y lo que te he echado de menos, Vega. Como todos, claro. Inundas la casa de felicidad. No hay más que verlo. Tu mami ha disfrutado mucho el paseo. Se nota. ¡Uy, modo on! Me voy preparando. La temperatura y humedad son perfectas. Mira, tu papá se ha dado cuenta. Siempre está pendiente de todo. ¡Qué ganas de ver tu carita durmiendo, Vega! ¡Cuánto me gusta mecerte y ver cómo vas cerrando tus ojitos lentamente! En estos tres meses he aprendido tanto de ti y de tus papás. ¡Cómo les agradezco que confiaran en mí para ayudarles! Me encanta ayudarte a conciliar el sueño. Calmarte. No llores, pequeña. Que mamá volverá enseguida. Me ha encargado que te duerma como más te gusta. Con este balanceo que conduce tus sueños. Poco a poco. Mami dice que este movimiento te encanta. Y yo doy fe. ¡Qué rápido! ¡Gracias! 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 Gracias.